Y así, fue naciendo poco a poco, entonces agregando la parte artesanal y compran sus cosas que piden. A todos vengan al mercado, al market de Seahorse Ranch, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, con todo el protocolo. Para que conozcan los productos, tanto vegetales frescos, todos locales, y por supuesto no puede faltar el arte, la cultura y el fashion sustentable. A las personas les ha gustado mucho porque también obviamente es afuera, no hay tanto peligro de contagio, nosotros hemos sido muy fuertes con lo que sería el protocolo. Así que los invitamos a todos a visitarnos y a conocer y a descubrir estas bellezas, hermosuras que tenemos para ustedes. A disfrutar de la naturaleza y de los buenos productos que trae este maravilloso mercado. Yo soy italiana, pero vivo aquí en Sosua desde 7 años, con mi hija y mi esposo, y eso es mi trabajo. ¿Y te gusta vivir aquí? Me gusta muchísimo y no pienso regresar. De vacaciones. De vacaciones, pues, si una vez al año es suficiente. ¡Halli, hallo! ¡Halli, hallo! Wir sind hier in Seahorse Ranch auf dem Markt. Das machen wir jeden Samstag. Wir sind hier in der Gemüsemarkt, Obstmarkt. Gibt auch Kleider und auch ein bisschen Kunst ist vorhanden. Wir sind jeden Samstag hier. Man kann Sachen vorbestellen oder einfach nur kommen und kaufen, was es gibt. Es gibt immer Kaffee und Kuchen und frische Sefte, Brot und so weiter. Schönen Samstag! Come to Seahorse Ranch Market because there are many, many local vendors and you can shop local and support the community. Bonjour tout le monde. Si vous êtes ici à Seahorse Ranch, venez nous voir au marché. Nous avons beaucoup de choses différentes d'ailleurs. Moi, ma boutique, elle offre beaucoup de produits d'ailleurs dans le monde, donc je vous fais voyager à travers le monde.